Ecuador, el pueblo equinoxial de Occidente que sin saber por qué, como si fuera un milagro, recibe una segunda oportunidad. Múltiples erupciones volcánicas sucedieron y emergieron en tierras que hoy en día son un paraíso. Ese es el origen de las Islas Galápagos. Aparecieron ahí de la nada y justamente a la altura de donde se encuentra el actual Ecuador. Eso nos haría pensar entonces, estas tierras por derecho son nuestras, por el simple hecho de encontrarse a la altura de nuestro territorio y además por ser atravesadas por la línea equinoxial. Pero no creas que esto es cierto, pues existen archipiélagos como el de las Malvinas, que se encuentran cerca de las costas de Argentina, pero le pertenecen al Reino Unido. Era el siglo XVI cuando el fray dominico Tomás de Berlanga descubrió accidentalmente las Islas Galápagos. El barco en el cual viajaba fue llevado por las corrientes marinas del Pacífico, llegando finalmente a las Islas Encantadas. Pero su perspectiva sobre el archipiélago no fue para nada positiva. Pasó días con poca agua. El fray dijo que el paisaje era desolado y lleno de misterio, que no tenía señal alguna de vida humana, que las rocas se veían estériles. Mencionó también animales desconocidos y monstruosas iguanas que no huían de la presencia del hombre. Dijo que había grandes masas de rocas volcánicas que cubrían las playas, que parecía como si Dios hubiera algún tiempo hecho llover piedras. Estos escritos provocaron que el Imperio Español no tuviera mayor interés en estas tierras. Nunca se inició un proyecto de colonización en los más de tres siglos que España gobernó América. Así que llega el siglo XIX, cuando estallan los movimientos independentistas, liderados en Sudamérica por Simón Bolívar y José de San Martín. Fue entonces cuando se crea una nueva nación llamada Colombia. O la Gran Colombia, como sabemos decirle para diferenciarle de la actual Colombia. Este enorme país estaba conformado por las actuales Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador. Pero las cosas salieron muy mal y el Ecuador se separa parcialmente de la Gran Colombia, formando un estado llamado el Estado del Ecuador en Colombia en 1830. Y al Ecuador le tomó cinco años hasta convertirse en una república. Pero durante ese periodo, sus líderes empezaron una campaña expansionista de sus fronteras. Tuvieron miras de anexión al río Amazonas y también, por supuesto, a las Islas Galápagos. Ningún americano y por ende ningún ecuatoriano habitaba este archipiélago. Tan solo era una guarida de piratas e imponentes balleneros, mayormente ingleses. Y ese pudo ser precisamente el motivo para que las islas fueran reclamadas por Inglaterra. De hecho, las islas ya tenían un nombre en inglés. La suerte pudo no ser favorable para los ecuatorianos. Pero antes de que eso llegase a suceder, aparece el general José de Villamil. Se anticipa y emprende un viaje a las islas, claro no sin antes proponer este plan al entonces gobernador del estado del Ecuador, Juan José Flores. Por cierto, José de Villamil nació en Luisiana, actual Estados Unidos. Pero en aquel entonces Luisiana era un territorio del Imperio Español, del actual México para ser exactos. Fue entonces que el general Villamil logra con éxito el inicio de la colonización de las Galápagos y desde entonces le pertenecen al Ecuador. Él sabía que en las islas existían grandes cantidades de horchilla, que era una planta muy cotizada en América y en Europa. ¿Qué pensaría el general Villamil si llegara al siglo XXI y viera que su tierra natal fue perdida y conquistada por Estados Unidos? Pero por otro lado, las islas Galápagos forman parte del Ecuador todavía, gracias a él. Y bueno, Ecuador se separa definitivamente de la Gran Colombia en 1835 y consigo se llevan el archipiélago. Aún así, en aquel entonces eran pocos los que consideraban un paraíso estas tierras. Incluso hasta el siglo XX fue visto este lugar como un sitio destinado para aventureros y hasta se construyó una cárcel para los desterrados. Pero en fin, las islas estaban ya anexadas. ¿Y ahora qué? No se podía esperar otra cosa sino empezar a producir en ellas. Tener proyectos de vanguardia con altos niveles de ingeniería e inteligencia en pleno siglo XIX era algo muy necesario para una nación. Se tenía que llevar un genio al archipiélago, alguien adelantado a su época que pudiera ver el potencial de las islas de la forma en que lo hacemos las personas del siglo XXI. Y por suerte apareció ese genio. Se trató de un ecuatoriano, nacido en Cuenca por cierto, y del que muy poco o nada se habla. Su nombre fue Manuel Julián Cobos. Seas bienvenido a una nueva historia. Esto es La Real Audiencia. Antes que nada, déjame contarte brevemente cómo están pobladas las islas. Galápagos es una provincia de 19 islas, donde apenas 4 están habitadas. Hasta el año 2015, según el censo del INEC, la isla Isabela tenía apenas cerca de 2.300 habitantes. La isla de Santa Cruz llegaba a los 116.000 habitantes. La isla de San Cristóbal, la capital, con poco más de 7.000 habitantes. Y finalmente la isla Floriana, llegando apenas a los 111 habitantes. Cada una de estas islas habitadas corresponde a un cantón, excepto Floriana, que es gobernada por el cantón San Cristóbal. Las demás islas, las deshabitadas, pues han sido distribuidas entre los tres cantones. Y con ello ya nos podemos transportar a la vida, pasión y muerte de Manuel Julián Cobos, quien se encontraba en la isla de San Cristóbal. A él también lo llamarían el emperador de las Galápagos. Él llega a las islas 40 años después de su anexión al Ecuador. Lo que sabemos de Manuel Julián Cobos es que nació en Cuenca y fue bautizado con los nombres de Manuel Julián en la iglesia del Sagrario el 18 de marzo de 1835 y fue hijo de María Dolores Cobos. Nada se conoce de su niñez y juventud, a no ser que desde 1856, cuando apenas tenía 21 años, ya figuraba como un comerciante en Chanduy, con otros paisanos que emigraron a causa de varios años de sequía en el Azuay. No fue hasta 10 años después, exactamente el 16 de septiembre de 1866, cuando Manuel J. Cobos zarpa desde Chanduy con 70 hombres y el 28 de dicho mes arribaron al punto denominado Puerto Chico, al cual hoy se le conoce como Puerto Bacarizo Moreno, en las desiertas playas de la isla San Cristóbal. Desde aquí las cosas empiezan a cambiar, la colonización se asienta y nunca más volvería a ser igual la isla de San Cristóbal. Durante la exploración de Cobos en la isla San Cristóbal, alcanza a descubrir algo que desmintió la teoría de que esta isla era desértica. Llegó a la parte alta de la isla y encontró una elevación muy similar a las que hay en la sierra. Atravesó un portal entre la playa y la neblina. Es como que hubiera llegado en cuestión de minutos de la costa a la sierra. Un lugar parecido a un páramo de los Andes se encontraba escondido en medio de esta isla. Así fue como se descubrió la laguna del Junco, una fuente de agua dulce escondida en el cráter de un volcán extinto. En este punto Cobos se da cuenta de la gran oportunidad que tiene, así que decide irse por el negocio de la caña de azúcar. Fue así que encontró recursos suficientes para iniciar su ingenio azucarero. Fue un trabajo de muchos años que a pesar de los maltratos que recibieron algunos de sus habitantes, fue un proyecto de vanguardia muy avanzado para su época. Muchos dicen que su actitud fue explotadora y que usufructuó a costa de los incautos trabajadores. Pero como lo cita el mismo Ministerio de Cultura y Patrimonio, no se toma en cuenta que para la época, un centenar de haciendas ya manejaba este mismo sistema en el continente. Era pues la época del Gran Cacao, dominada por una oligarquía terrateniente que tenía monopolizado el sistema laboral, económico y político de la nación. El ingenio azucarero prosperó. Ya era un negocio sustentable. El azúcar no dejaba de salir de San Cristóbal, pero nadie podía frenar su desenfrenada actitud de progreso a cualquier costo. Nadie en las islas podía desobedecerlo. Se había convertido en una especie de soberano. Hasta una cárcel hizo cerca de su hacienda para aquellos desafortunados que incumplían con sus actividades o que habían intentado rebelarse a él. Cobos tomó la costumbre de imponer elevadas multas a sus trabajadores, quienes vivían condenados a una eterna esclavitud económica sin ninguna oportunidad de una vida mejor. Además, no había escuelas. La precariedad intelectual de la gente predominaba en la isla. Se puede ver que Cobos no se preocupó por el bienestar de la gran mayoría de sus hacendados. Muchos dicen que sus trabajadores se merecían tal maltrato, pues la gran mayoría de estos eran personas privadas de la libertad, es decir, criminales. Pero habían también otros desafortunados que se embarcaron en su proyecto como voluntarios. Lo hicieron partiendo desde Guayaquil, sin saber a ciencia cierta qué les esperaba en las tierras de Cobos. Pese a todo esto, el proyecto de Cobos prospera y el desarrollo económico de Ecuador se debe mucho a este personaje. Para 1880 ya tenía construida su hacienda, a la que denominó el progreso. Levantó nuevas casas y pequeños edificios administrativos. Fue en 1885 cuando Cobos y sus socios dieron el gran paso a su ingenio azucarero, con un total de 80 hectáreas de caña cultivada en su inicio por el mismo Manuel Cobos. Para 1889 ya habían importado maquinaria traída desde Escocia. Cobos empezó a emitir unos bonos de papel de 50 centavos cada uno y empezó a acuñar su propia moneda, a la cual llamaba cobona. Eran redondas, marcadas al fuego y hechas con cuero de res. En ese mismo año, Cobos importó un ferrocarril e instaló rieles móviles y portátiles que arrastraban bueyes para transportar la caña de azúcar. De igual forma, construyó un muelle de madera para cargar y descargar toda su mercadería. Él, junto a sus 400 trabajadores, eran los responsables del proyecto más ambicioso jamás visto en las Galápagos. Y no se quedaron ahí. Cobos y su gente habían construido un acueducto que descendía por las montañas, tan idénticas a un ecosistema de los Andes, y se transportaba el agua pura de manantial hasta el ingenio azucarero, pasando por complicados accidentes geográficos por más de 7 millas de distancia. Esto no hizo otra cosa sino crecer más el proyecto del Cuencano. En el Progreso se logró producir y vender café de la variedad Borbón, un grano fino y de excelente calidad. Había más de 10 mil cabezas de ganado, cuyo cuero era usado casi a diario. Cobos también consiguió exportar al continente bacalao secado. Se trabajó en la explotación de cal para el refinado del azúcar. Azufre y madera tampoco faltaban. Había plátano, papas, maíz, fréjoles y legumbres que completaban el panorama agrícola de la hacienda El Progreso. Tan solo en 1893, Cobos consiguió exportar 500 toneladas de azúcar. También consiguió exportar panelas, ron anizado, hasta aceite de tortuga que era utilizado para la iluminación de las calles de Guayaquil. Pero a la par, el intenso maltrato, abusos, esclavitud no cesaban en la isla. En 1886 fusiló a cinco rebeldes que quisieron amontinarse de la hacienda. Y así pasó el tiempo, hasta que llegó 1904. El Cuencano tenía ya 68 años, pero todavía era robusto. Cobos, al parecer, sufría de depresión. Y no era para menos, pues las islas inspiraban más soledad que cualquier otro lugar en el Ecuador. Fue en este año, 1904, cuando se conspiró en contra de la vida de Cobos. Uno de sus mayordomos, Elías Puertas, tenía un fuerte resentimiento con él y ejercía mucha influencia sobre otros trabajadores que también habían recibido duros maltratos. Se apropió, pues, de un revólver de Cobos. Cobos inmediatamente se dio cuenta de que se habían hurtado su arma y empezó a investigar. Producto de esta investigación cayó a palos a varios sospechosos. Cobos sabía que una conspiración se estaba armando a sus espaldas. Fue el 15 de enero de 1904, cuando el mayordomo Elías Puertas sube al despacho de Cobos y le pregunta, ¿usted no va a dar a palos aprieto? Cobos respondió inmediatamente que sí, que lo hará. Así que Puertas le contesta, ¿usted no va a matar más? Y acto seguido le propina dos balazos con el revólver perdido, hiriéndole de gravedad. Cobos trata de huir a su habitación, no sin antes recibir otros dos machetazos en la cabeza por uno de los conjurados, Pedro Jiménez. Cobos trata de defenderse, tomó una escopeta e hirió también a su mayordomo Elías Puertas. Minutos después, los conspiradores se dirigieron al despacho del jefe territorial de Galápagos, un anciano que también era responsable de los innumerables maltratos a los trabajadores de El Progreso. Este fue atrapado y había suplicado por su vida, pero el mismo Elías Puertas le quitó la vida de un solo disparo que le atravesó el cuello al anciano compañero de Cobos. Los sublevados regresaron, pues, a la hacienda del Cuencano, pero no lo encontraron, había desaparecido. Resulta que Manuel Cobos se había lanzado por la ventana de su habitación y se había roto una pierna. Allí se había quedado inmóvil, donde fue rematado a balazos. La turba no estaba desorganizada. Al parecer, el asesino de Cobos, Elías Puertas, de nacionalidad colombiana por cierto, había organizado a la perfección a los trabajadores del ingenio azucarero. Les ordenó vaciar las despensas, tomar víveres y productos para comerciarlos y se prepararon para abandonar la isla. Un total de 90 personas embarcó en una de las naves de Cobos y enfilaron rumbo a Tumaco, Colombia, pero fueron apresados por la marina de ese país. El escándalo del asesinato del emperador de Galápagos se propagó por todo el Ecuador y gran parte de Colombia. Unos pocos fueron condenados, principalmente Elías Puertas, el autor de la muerte del Cuencano, pero otros fueron absueltos por los graves maltratos que habían sufrido y fueron enviados al Ecuador continental. ¿Y qué pasó con el ingenio azucarero? Los descendientes de Cobos no fueron tan eficientes como él, por lo que su gran hacienda cayó en decadencia hasta finalmente quedar en ruinas abandonadas. No fue sino hasta el siglo XXI que muchos vieron tomar interés en el antiguo ingenio azucarero, que ya no era más que ruinas, para volverlo, al menos, un punto turístico. Su actual alcalde, Henry Cobos, es el bisnieto de Manuel Cobos. Dice que Galápagos no solo se trata de sus maravillas naturales, sino también de la interesantísima y poco conocida historia de sus colonizadores. A pesar de estos esfuerzos, donde ya hay información turística para quienes visiten el viejo ingenio azucarero, quisimos averiguar por nuestra cuenta qué tan concurrido es este lugar por los turistas. Lamentablemente, vimos en 2021 que ningún tour por San Cristóbal le ofrece la visita a este lugar. Tuvimos que enterarnos gracias a los residentes de las islas que existía esta historia perdida. Durante mi visita a las islas, un amable guía nos ayudó a conocer el ingenio azucarero. Le pedimos que por 10 dólares adicionales nos lleve al lugar donde se asentó el empresario más exitoso de Galápagos. Si algún día se te ocurre ir a las islas, específicamente a la San Cristóbal, te invito a que conozcas este increíble lugar. Pudimos divisar los restos de lo que fue su hacienda. También encontramos vestigios de las procesadoras del azúcar y viejos metales que en algún momento formaron parte del sistema de rieles que Cobos había diseñado. Incluso algunos engranajes forman parte del diseño de la actual parroquia del progreso, que lleva el nombre de la hacienda del Cuencano. Casi llegada la noche, avanzamos a llegar a la tumba de Manuel Cobos. No se encuentra en un cementerio como se esperaba. Más bien, tiene una tumba en forma de pirámide y una cruz en su cúspide, cerca de donde fue su hacienda. Y bueno, esa es la vida de un hombre que bien pudo dar un mejor trato a sus desdichados trabajadores. Pero tal vez la locura de la soledad y la incesante necesidad de prosperar llevaron a la muerte a un personaje tan inteligente como enérgico y cuyo proyecto se perdió con el paso de los años. No podemos juzgar el pensamiento de la humanidad del siglo XIX con la del siglo XXI. Todo forma parte de nuestro proceso evolutivo como sociedad. Así que no nos queda más que admirar a personas que, sin grandes capitales, en medio de islas desiertas y con mano de obra incierta, logró traer relevancia y desarrollo económico al Ecuador como jamás se había visto antes. Muchas veces hablamos de las oportunidades perdidas que nuestros ancestros nos heredaron. Les echamos la culpa de nuestras desgracias y nos victimizamos con nuestra situación actual. Pero luego de este descubrimiento, me doy cuenta que es al revés. Que somos nosotros los ecuatorianos de la actualidad quienes hemos decidido olvidar nuestra historia. Y además, dejar que grandes proyectos se pierdan para siempre. Imagina qué sería del Ecuador si la hacienda de Cobo se mantenía en funcionamiento hasta nuestros días. Lo mismo me pregunto con el ferrocarril de Loyal Faro. O al menos, imagina qué sería de nuestro turismo si supiéramos valorar lo que ha pasado en cada rincón de nuestro país. Hemos decidido olvidar a nuestros antepasados y solo culparlos mientras no hacemos nada al respecto. Muy pocos saben, por ejemplo, que una banda musical originaria de esta isla, San Cristóbal, es pionera en el género indie ecuatoriano. Se llama Arca Bus, y sus canciones hablan de situaciones ocurridas en su vida cotidiana en las islas. La más interesante es la que cuenta su canción Puerto Chino, donde cuentan sobre una hermosa muchacha que se perdió en el camino que conecta los dos extremos de esta isla, y pues nunca la encontraron. Lo cual es raro, pues se trata de una isla. Los tesoros históricos del Ecuador lamentablemente son casi desconocidos por sus propios compatriotas. Así que, te invito a que conozcas este maravilloso lugar. Si deseas información, te puedo ayudar a visitar las islas por tu propia cuenta, y así ayudas a este país que tanta identidad le hace falta. Sin más que añadir, te agradezco por llegar al final de este video. No olvides darle manito arriba, suscribirte y compartirlo con tus amigos. De esa forma nos ayudas a seguir creciendo y rescatar nuestra historia. Y no olvides pasar por mi canal en una próxima ocasión. Siempre estaré listo para contarte una nueva historia. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.